El pasado viernes 21 de mayo fue actualizado el semáforo epidemiológico nacional donde Quintana Roo es el único estado del país que se mantiene en riesgo alto de contagios por COVID-19. En contraparte, la mitad de los estados, es decir, 16, están en color verde y 15 en amarillo, color al que Campeche retrocedió, motivo por el cual tendría que suspender clases presenciales. Yucatán, por su parte, se mantiene en amarillo. En este contexto, Alexe de la Torre Rosas, directora del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, quien fue la encargada de informar sobre la actualización del semáforo, pidió prudencia de la población para que Quintana Roo pueda tener un control adecuado de la pandemia y avance junto al resto de las entidades a un color verde. En primer lugar, hay que señalar que 16 entidades federativas se encuentran en verde. Esto es extraordinario también, felicidades a la respuesta comunitaria, nuevamente resaltar que todas las epidemias se controlan desde la comunidad. Entonces, habla también de todos estos esfuerzos que se hacen en cada una de las entidades federativas. 15 se encuentran en amarillo y tenemos una entidad a Quintana Roo que se encuentra en naranja. Y esto recuerden que nos habla de esta palabra, prudencia. Hay que empezar a ser solidarios con la salud de las personas que viven en Quintana Roo. Todas las acciones del semáforo van asociadas con acciones justamente dirigidas para la disminución del riesgo en cada una de las entidades federativas. Pero a lo mejor si no tienen un viaje esencial, pensemos en las personas que están en Quintana Roo y evitemos estas actividades. Tratemos con prudencia para que también puedan tener un control adecuado en esta tan hermosa entidad federativa. Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, destacó que México lleva 18 semanas de reducción de la epidemia, a excepción de Quintana Roo, y se estima que se mantenga así por los otros 15 días. Tenemos ya desde luego una visualización anticipada de las siguientes dos semanas y hasta el momento parece ser que se conservaría la misma tendencia de reducción en las siguientes dos semanas, pero esta es una prevista, vamos a ver cómo se comportan ya en las siguientes semanas. Por lo pronto, 18 semanas de reducción. En términos generales, la mitad del país está en semáforo verde. Ya en este momento esto se ha mantenido muy estable y hay entidades federativas como la propia Ciudad de México que están literalmente a punto de entrar en semáforo verde, no en esta semana o en esta quincena, pero están ya muy cerca. Si la tendencia se mantiene, si se mantiene esta estabilidad, el control epidémico, las entidades que van en ese camino también pasarán a verde. Cabe destacar que a nivel nacional se han confirmado 222.256 decesos por coronavirus, 2.276.138 casos confirmados estimados y 1.911.033 personas recuperadas. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.